Mi nombre es Jonathan Valdés, soy vecino del municipio de Isidro Favela. Pues el tema de la candidatura actualmente es una situación bastante interesante porque a lo largo de, a lo mejor cinco años, hemos estado participando justamente en este tenor del partido, el partido Morena, y hoy se nos da la oportunidad de poder participar como candidatos por la cuarta regiduría en este municipio. Y pues estamos muy orgullosos, la verdad. Es una gran oportunidad, creo yo que tenemos un compromiso muy grande sobre todo con la ciudadanía, pero también con los compañeros que brindaron esta confianza. En un sentido un poco más estricto, podría decir que cuando estaba por ahí de la preparatoria, 18 años más o menos, pues yo ya traía un sentido de participación. Siempre me ha gustado ser muy activo en lo social, participar en cualquier tema, en bosques, sobre todo recolección de basura, todo esto. Y bueno, cuando terminé la preparatoria, se dio la oportunidad de poder participar más activamente, ya justamente con un tema partido, y Morena fue pues el arranque para todo esto. Yo veía un poco cerrado el mundo todavía, porque no hay tanta visión desde un joven, pero pues a medida que fue avanzando este proceso, obviamente nos fuimos incluyendo más, fuimos conociendo sobre este movimiento, y nos sentimos cada vez más representados, cada vez más en sintonía con él. El municipio de Isidro Favela es un municipio, uno de los más pequeños del Estado de México. Está entre los municipios de Nicolás Romero, Gilotzingo, Jiquipilco, Matizapán de Zaragoza, justamente. Tiene mucha fauna, mucha flora, ahora lo denominan un bosque de agua, es uno de los más pequeños, pero que concentra una gran diversidad. Tiene una población cerca de los 12 mil habitantes aproximadamente, hasta el último registro que tengo en mente. Y bueno, la verdad es que a pesar de que mucha gente pudiera comentar que ahora es un gobierno de oposición el que está allá, la verdad es que la gente tiene mucha conciencia sobre lo que está pasando. El tema es que no se ha dado justamente esa oportunidad para poder encabezar un partido como lo es hoy Morena. La campaña de la maestra Delfina fue un poco, digamos, compleja por el tema de que teníamos sobre nosotros, sobre nosotros teníamos el tema de difundir toda la información. La gente a veces no se podía sentir representada o incluso no tenían la información correcta sobre quién era esta candidata. Pero con el pasar del tiempo, pues obviamente fuimos haciendo labor de difusión, la gente tuvo aceptación por ella. Obviamente había un esfuerzo mucho más grande que traía una ola del conocimiento de quién era Delfina. Y claro que se logró, logramos asentar cerca de 2.500 votos. Digo, es un municipio pequeño, pero claro que valen. Y por supuesto que se ganó. La gente hoy se siente también representado por este partido, por la maestra Delfina y orgulloso al final del día. El día de hoy la estructuración de la planilla está conformada por una coalición. Esa coalición el día de hoy nos está aglutinando y nos está permitiendo irnos sobre una sola vía. Hoy somos dos compañeros de Morena los que estamos representando, una compañera del PT y un regidor del Verde y un síndico del Partido Verde. Y obviamente quien encabeza es el Partido Verde. Pero tenemos mucha confianza de que a pesar de que hoy se nos integra en una coalición, muchos compañeros se sienten representados por el partido de Morena. Entonces eso nos da muchas ventajas. Sobre todo un tema de conciencia. Se apertura mucho este tema de la conciencia. que la gente entienda que esto es un movimiento que tiene que recabar todo el tema social, político, económico para un bienestar del municipio al final del día. Bueno, principalmente una de las propuestas que se están abordando es el tema del agua. Sabemos que actualmente el municipio es denominado bosque de agua, por ejemplo, pero no tienen hasta este momento un cuidado por el medio ambiente. Los ríos están contaminados cada vez más. El agua, cada vez más manantiales están siendo secados por la tala clandestina. Entonces creemos que es un tema de los pilares que se tienen que atender. El tema del agua, el tema de los bosques, el tema de manantiales, mantos acuíferos, sobre todo la biodiversidad, la recuperación de todos ellos. Y en un sentido más estricto, a lo mejor añadiendonos a otros estratos, también tenemos el tema de la seguridad. Por ser un municipio transitorio, tenemos municipios más grandes a nuestro lado. Entonces tenemos que también atender el tema de la seguridad en ese municipio. Y sobre todo que el tema de la tala clandestina está siendo muy rescatada por estos grupos delictivos, pues también está en la obviedad que jóvenes vean mucho más sencillo poder participar en estas actividades que insertarse en el mundo laboral, porque también al ser un municipio retirado, estamos en la periferia, pues hay muy pocas oportunidades en ese sentido de que los jóvenes puedan tener un empleo formal o que puedan tener incluso un negocio propio. Entonces, creo que de los principales son esos. También hay un tema interesante allí con este tema de la distribución económica. No todos tienen una fuente de empleo, todos se concentran en el centro del municipio. Entonces, creemos que hay la posibilidad de que todos puedan tener a lo mejor una mejor posibilidad en agricultura, en temas de agricultura, tema de economía, de pequeños negocios, que se les abran las puertas a todos ellos para que puedan tener una mejor condición en un ambiente económico. Bueno, como tal pueblo originario sí es, digamos que el antecedente que tiene el municipio de Isidro Favela es que los otomís tuvieron mucha presencia antes en ese municipio, ahora ya no tanto. De hecho, la población otomí en este municipio es casi nula, son muy, muy pocos, la verdad. Anteriormente sí, yo creo que por ahí de 1920, tal vez 1930, sí era más presente esta cultura, sin embargo ahora no tanto. Sí, totalmente, la gente se siente representada, primero a nivel federal, por la doctora Claudia Sheinbaum. Obviamente tenemos un gran dirigente que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en este relevo también se sienten representados por la doctora Claudia Sheinbaum, ahora por la actual gobernadora Delfina Gómez, y esperamos que próximamente también por un gobierno municipal, pues también se puedan sentir representados por esta figura que hoy representamos. Esto lo hacemos en todos nuestros recorridos también. Hacemos un llamado atento a todos nuestros vecinos, compañeros y toda aquella persona que se pueda sentir representado por este movimiento. El día 2 de junio, invitarlos a que puedan emitir un voto en favor de la coalición, un 5 de 5, porque es un proyecto mucho más grande y que tiene que caer también en nuestros municipios. El proyecto de la Cuarta Transformación tiene que llegar y tiene que hacerse latente en cada uno de los municipios del Estado de México. Desde varios años, y creo que este no es un hecho que suceda solamente en el municipio de Isidro Favela, creo que sucede en muchos municipios, la intimidación, la compra del voto, que a veces se sientan incluso amenazadas algunas personas por ciertos grupos. Esto sí está presente, sin embargo, creo que la gente hoy en día tiene mucha confianza en el movimiento y ya no se dejan intimidar tan fácilmente, ya no es tan latente esta actividad. Está presente, pero creo que se puede combatir, se puede combatir muy fácilmente. Creo que, sobre todo, para hacer un llamado a la gente, hay que hacer una labor de concientización. Esta labor de concientización tiene que ver con el hacerle saber a la gente que un voto, primero, vale igual que todos los votos, que la gente sepa que su voto es indispensable, que tiene que estar presente, que en un acto democrático justamente tenemos que hacer esa presencia, que el día de hoy tenemos un gobierno que ha dado resultados y que seguirá dando los mismos resultados o incluso mejores a los que tenemos el día de hoy. Y justamente en ese sentido creo que la gente, y lo que propone la cuarta transformación es eso, la revolución de las conciencias, que la gente no solo se quede en el discurso, que la gente pueda ver un poco más allá, que si hoy yo te digo que esto es azul, pues que la gente diga, pero ¿por qué es azul? Que haga conciencia sobre eso, ¿no? Entonces, el voto es igual. Si hoy les decimos, toca votar 5 de 5, pues que la gente también diga, ok, 5 de 5 sí, me parece bien, me representa, pero también propongo esto, ¿no?, al final del día. Y que participen, que se incluyan, porque eso tiene que ver mucho con este proyecto. La cuarta transformación, al final del día, pues es un proyecto, una revolución pacífica. Mi nombre es Jonathan Valdés, soy vecino del municipio de Isidro Favela, y el día de hoy, pues estoy aquí con los compañeros, amigos de La 4 TV. Te invito a que puedas sintonizar este canal a través de YouTube y pues que viva la cuarta transformación.